Anda, hola. Aunque aún no se me note, soy una planta de aguacate. Llevo aquí dos años ya, pero aún soy muy pequeñita. Y dentro de dos años más ya seré lo suficientemente grande para tener mis propios frutos. También empezaré a producir dos litros de oxígeno al día. ¿Qué te parece? Este invierno ha sido muy duro, sobre todo por el cambio climático. Y me ha costado mucho salir adelante, pero de lo que más orgullosa estoy es... ¡Gracias!